Cusca Cusca Roberto y Mara Toma Sambayra Huayliya, huayliya Chukikalli pi Lanzayarmas pi Cusura ta musu Música Roberto y Mara Toma Sambayra Huayliya, huayliya Chukikalli pi Lanzayarmas pi Cusura ta musu Un saludo especial Para el ingeniero Agiles Álvarez Bartaya Y esposa Miriam Sivincha Bueno Y para su linda hija Mireia Ariadne Álvarez Sivincha Unidos en un solo corazón Andabamba Chuk y Vilcas Con la misma Nenjarazón Huayqui 10 y menos Agustincha Música Esta cerveza Esta chichita Brindemos, tomemos Tal vez mañana Tal vez pasado Ya no nos tenemos Música Música Esta cerveza Esta chichita Brindemos, tomemos Tal vez mañana Pasado Ya no nos tenemos Música 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 Esos pasos Esos pasos con elegancia Hermanos Arcos Escalante Ismael Isaías Hermi Willy Música Bilba Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!